Hey mi gente, bienvenidos a esta parte de la historia, Lápiz Consciente, su primera presentación en vivo, aquí en Otro Way Radio. Hola, es Blaz, nosotros somos una unión de raperos, de la Charley Family, de los Minas, nosotros apoyamos el rap call, rap para NB, nosotros hacemos música para los nuevos tiempos. anti-reggaetones, nosotros somos la Charley Family, nos sang in the house. What about you, you're living there, my man? Zorba. Adiós, ma, bebé. Esta es una cancioncita que nosotros le hicimos a la Resilve XK, que se le hicimos ayer. La gente de la UA, la gente de la UA. Es así, la gente de la UA, Marino, Just Blaze, John Blaze, Jairo 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 J Que un humano con ganas de seguir feliz es el dominicano Si te sientes con la fe y ánimo de servir Indica que puede ser de la defensa civil La acción voluntaria, el intachable servicio Debe ser la experiencia de nuestro compromiso Sin fines de lucro, pulcro y sin beneficio En nombre del humano, en este joven, este oficio Deja los vicios, no lo hayes complicado Pa' eso lo apoyamos en ayuda de los aliados Si eres voluntario, ahora mismo alza tu mano Se vive para el prójimo en suelo dominicano Si no vive pa' servir, no servirás para vivir Voluntario, voluntario Si no sirve pa' vivir, no vivirás para servir Voluntario, voluntario Si no vive pa' servir, no servirás para vivir Voluntario, voluntario Si no vive pa' servir, no vivir Voluntario, voluntario Alianza ONG, Cuerpo de Paz ISA, Condesa You know, www.ratdominicano.com La gente de los barrios Totalmente Haciendo música pa' el nuevo milenio Viva on the ground donde quiera Traje el porqué a tu radio Pa' que no caigas en la trapa Por qué prostituyen niños Por qué ya no existe santa Por qué para salvarme tengo que adorar imágenes Por qué no hay vírgenes Pregúntaselo al internet Por qué debo creer que hay o existe vida eterna Por qué el hombre primitivo se hizo sabio en la caverna Por qué existe el cielo Por qué existe el infierno Por qué hayas asesinar a quien jura este amor eterno Por qué debo de creer en futuro y pasado Por qué debo cargar con mi cruz y cometer pecado Por qué Adán pecó Por qué diablo existo yo Por qué existe el SIDA y la eyaculación pregó Por qué dos por dos es igual que dos más dos Por qué papá me lo enseñó Por qué debes matar Por qué amenazas con misil Por qué envidias mi talento como a las aves el reptil Por qué no sé el héroe y convertirme en mártir Por qué ideas que vagan solas no las puedo compartir Por qué debo de pagar tributos a presidentes brudos Por qué debo de pagar por bienes que yo no discuto Por qué existen las leyes Publicas para reyes Por qué casa de campo no la hicien en Loma Meyes Por qué soy de acuario Si yo quería ser de piscis Por qué Pablo presta Por qué debo de allá Por qué Por qué Por qué Me pregunto por qué Yo no sé por qué Por qué Por qué Yo no sé por qué Por qué Yo no sé por qué 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 Por qué